Bueno, aquí en la, en esta, frente al parque en México, se cayó esta parte de, parte del edificio, quedó bastante dañado, como pueden ver, la columna de este edificio. Bueno, acá también, cables cruzados. ¡Gracias! 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 ¡Y la ciudad de México! ¡Tranquilo! ¡Se está moviendo todo! ¡Vean ese edificio! ¡Cómo se está moviendo! La alerta solo tarde Vean el edificio del ESME El edificio del ESME El edificio de la edificio Se me dio cuantísimo Aquí en el edificio Por acá está saliendo una Esto es Esquina con Antonio Casa Reforma lo tenemos a espaldas De aquel lado está San Cosme, Puente de Alvarado No se escucha la lucha Aquí es muy leve Muy ligera Está bien chico No pasó nada No se escucha la lucha No se escucha la lucha No se escucha la lucha ¿Ya hay señal? ¿Hay señal? Espérate cabrón Sigue temblando Espérate cabrón Está temblando todavía Yo también Porque la queza Puente de Alvarado T Municipales Y Ad Esto es frente a mi oficina 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 Esto es frente a mi oficina